belleza y tenemos que estar aplicando correctores en lo que es el hueso de nuestra ceja entonces el día de hoy chicas les vamos a hablar cómo podemos marcar la cuenca del ojo con un con un tip que es muy sencillo vamos a tomar una cuchara una cuchara de nuestra casa tal cual nuestra brocha con la que aplicamos nuestras sombras y una sombra siempre la recomiendo que sea de tonalidad mate ya puede ser café muy oscuro un café muy bajo o dependiendo el tono que vayamos a realizar en nuestro maquillaje pero tiene que ser un tono mate vamos a colocar la cuchara sobre nuestro ojo buscando el huesito donde se marca la cuenca de nuestro ojo y con el pincel lo que vamos a hacer es empezar a marcar una línea una vez que marcamos esa línea se dan cuenta ya sabemos hasta dónde tiene que llegar nuestra sombra entonces lo que vamos a hacer es empezar a difuminar hacia la parte de abajo esa línea y es muy importante que el difuminado quede bien que no se vean líneas todo esto nosotros lo vamos a empezar a trabajar a difuminar hacia la parte de abajo con un pincel mientras más abierta sea nuestra brocha mientras más abierta esté sus cerdas pues más nos va a funcionar para eliminar las líneas más rápido entonces lo que nosotros vamos a empezar a hacer es con ligeros golpecitos marcar en forma circular esa línea que ya hicimos y profundizar en lo que es el huesito de nuestro ojo donde se marca que se hunde nuestro párpado ahí es donde vamos a trabajar posteriormente con una brocha más pequeña y de igual forma vamos a empezar a difuminar ya lo que es esta línea para que nuestro maquillaje se vea integrado que no se vea mal que luzca recuerden chicas que es muy importante mantener hidratado todo lo que es la piel pero principalmente la de nuestros ojos porque como está en movimiento constantemente pues se le hacen muchas líneas de expresión o inclusive arruguitas en nuestro párpado una vez que hicimos esto Ceci pues ya como podrás ver nuestro maquillaje ya quedó nuestra modelo se ve bien se resalta mucho el ojo el marcar la profundidad resalta mucho el ojo lo hace ver más grande entonces esta técnica la pueden aprender en cursos de automaquillaje el día de hoy Ceci voy a regalar tres clases personalizadas con el 50% de descuento son individuales y es a domicilio son clases de cuatro horas para que ustedes puedan aprender tips de automaquillaje en la comodidad de su domicilio obviamente impartido por mí bueno Ceci y como podrás ver nosotros con ella también trabajamos ya lo que es la colocación de la pestaña y trabajamos colores de temporada que son los colores rosados a ver yo te pregunto una cosa la profundidad del ojo es muy importante para impactar esto para impactar en que en fiestas en reuniones en alguna cita que tengas muy importante ¿cómo se maneja? depende el color que nosotros le demos a la profundidad si es negro o café por ejemplo si es negro nos ayuda mucho a agrandar el ojo si es una tonalidad café nos ayuda solamente a darle un efecto de matiz si nosotros podemos agrandar lo que es el ojo nosotros podemos agrandar el ojo con colores oscuros y pues generalmente mientras más cargado está el color negro se nos hace un maquillaje más de fiesta y si son colores cafés claros lo podemos utilizar del diario bien fíjense aquí tenemos cómo llegó nuestra modelo Gabriel que es muy importante obsérvenla vamos al después a la una a las dos y a las tres ¡qué bárbara! fíjate qué tan importantes son los ojos a la hora de maquillarlos la profundidad los colores que estás utilizando también que eso es muy interesante vean el antes del después ahí está Gabriel espectacular se ve tu modelo de hecho si puedes ver ella tiene maquillado un ojo con profundidad y uno sin profundidad exactamente y si se ve la diferencia de uno al otro muchísimo la diferencia o sea el ojo se ve grandísimo muy grande el ojo impacta totalmente la mirada ¿no? sí y este maquillaje lo podemos hacer del diario o sea es como para ir a la oficina a lo mejor si tenemos un bautizo algún baby shower alguna reunión familiar que tengamos que ir alguna comida nos podemos maquillar es un maquillaje muy rápido no es muy elaborado y con la pura profundidad hacemos que resalte la mirada muy bonita muy bonita tu modelo vamos a repetir nuevamente que vamos a regalarle a nuestro público mi muñeco claro que sí son tres clases personalizadas son a domicilio son individuales esta parte es importante para poder enfatizar en el aprendizaje de la clase son cuatro horas prácticas y al 50% de descuento llamando al número de teléfono 33-22-11-3347 o mandándome un inbox en mi página de Facebook eso me encanta un aplauso para Gabriel y Luzamodelo muy bien Gabriel me fascinó te veo la próxima semana que estés muy bien mi muñeco gracias por esos regalos gracias a ti por invitarme gracias a nuestra modelo ya te viste que bonita te ves ándele muy bien vamos a esto adelante aplausos 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 aplausos